Pues ahora vamos a por la tercera estrellita, que será. A ver qué nos pide la tercera estrella. Pole Jumping for Red Coin. Vale, si tengo que estar saltando, aquí no es. Vamos a ver dónde está el submarino. No, porque ahí seguramente se pueda saltar a coger. Vale, las rojas. Aquí no creo que esté, porque esto es de pasada. Vale. Bueno, aquí tiene que estar el submarino de esta hora. Ahí está la moneda roja, la orea. Ahí también tiene que estar ahí arriba. Muy ahí arriba ahora. El botón, lo que ha apretado. Pero el botón era para subir solo al subjolínico. Ah, pues no. Es verdad que antes he subido aquí. Vale. Uy, 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 que me mató. No, 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 no. Ay, mamá. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! Obviamente si lo llevas en una batalla. ¡Me encanta el enemigo de la batalla! ¡Hasta! ¡Claro para que te quedelo de la batalla! ¡Hasta la batalla! ¿Estamos por ahí? Lo que es un enemigo me parecen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Here we go! Gracias por ver el video